Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el municipio de Emilio de Zapata invita a la población a hacerlo en las instalaciones del vivero El Colibrí, espacio que fue recuperado hace cinco años y que, con el impulso de Pronatura y en especial de la Secretaría del Medio Ambiente, han logrado cambiar este, que en otros tiempos fuera tiradero, cochera, entre otros usos. Del tema, la titular del Medio Ambiente, Judit González, resaltó que la producción de planta es endémica de la zona, para de esta manera garantizar su prendimiento. Sobre todo que estamos teniendo principalmente planta nativa, que es para recuperar estos corredores ecológicos que antes existían en Emiliano Zapata. Nos hemos visto afectados tristemente por muchos incendios, entonces también queremos, sobre todo, incidir en esas zonas que han sido afectadas, pero con planta que no le cueste a la zona y que no tenga un costo también de que se pierda la fauna porque ya no se encuentra como ordenada para estar junto, conviviendo con las plantas. No vamos a traer plantas exóticas, entonces, aprovechando que nosotros tuvimos un trabajo ya de año y medio atrás para que la planta crezca y que sea la adecuada, pues queremos invitarlos a conocer el espacio, a participar y a conmemorar con nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente. Lamento que en el municipio se haya visto afectado por los incendios de pastizales y forestales, donde incluso se han logrado detener algunas personas que causaron las conflagraciones, pero que están afectando mangle, limoneros y plantaciones de café, entre otros. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.